Pochutla Pochutla fue fundada en el año de 1600, sus primeros pobladores fueron zapotecos y claro, los zones y chilenas de Pochutla es música alegre, sensual y enervante en la cual la mujer con su coquetería y movimiento seduce y conquista al hombre valiéndose mañosamente del mezcal Pochutla ofrece al mundo sus hermosas playas de Cipolite y Puerto Ángel recibamos pues con fuertes y merecidos aplausos a la delegación de San Pedro Pochutla a cargo de la escuela telesecundaria de la comunidad de Santa Rosa de Lima, San Juan Lachau Fuertes los aplausos para recibir a esta gran delegación Son de Pochutla señores, tierra de mar y sol, soy costeño no lo niego y vengo a bailar un son aquí están los de Pochutla, puritito corazón, somos de San Pedro Pochutla y venimos a bailar nuestro son es más sabroso, no más 10 minutos, pero no se la van a acabar y en Pochutla no se muere, porque allá es la eternidad cuando una flor se marchita, San Pedro la va a regar por algo Dios nos dejó, Sergitita del Mar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué?